7 en punto de la mañana, es martes y saben que todavía está fresco a la mañana, pero bueno, va mejorando de a poquito, ya lo dijimos, este diciembre comenzó lejos del calorcito de fin de año, pero se va acomodando en la semana, así que le damos la bienvenida, un placer como siempre que estén con nosotros. ¿Cómo estás Alejandro? Buen día. ¿Cómo andás Lourdes? Muy bien. Con un saquito, sale de casa, está espréndida. Es el secreto de Alejandro. Es el secreto, hay que salir con un saquito de casa. Y después uno lo deja. Uno lo deja, con mucho estilo lo deja durante la tarde porque después molesta el saquito, el abrigo, el suéter, el pulo bracito. ¿Y cómo salimos? ¿Tenés un dato para hoy? Tengo un dato. A ver, salga normal, como siempre, con tranquilidad, hay subtes. No podemos extendernos demasiado en el tiempo para saber si esto va a perdurar durante toda la semana. Hasta el día de hoy, hasta que haya reuniones durante la jornada de mañana, en particular miércoles, hay subtes. Se suspendió el paro de hoy. Vamos a repasar todo eso y mucho más. Acá nuestros titulares. Cristina, en el canal de la UOCRA. La presidenta afirmó que la Argentina desarrolló uno de los planes de infraestructura más importantes de la historia. Destacó y recordó que los salarios del país son los mejores de toda Latinoamérica. Apoyo de la oposición, el proyecto del oficialismo para crear una comisión investigadora en el caso de evasión fiscal del HSBC, logró el respaldo de un sector de la oposición. La AFIP criticó el lento accionar de la justicia. Aumentó la recaudación, creció 38% en noviembre con un fuerte impulso de las retenciones del sector agropecuario. El segundo rubro con mayor suba fue el impuesto a las ganancias. Fuera, Peña. Miles de mexicanos salieron a las calles exigiendo la renuncia del presidente Enrique Peña Nieto al cumplirse dos años de su mandato y en demanda de la aparición con vida de los 43 estudiantes normalistas, hecho que sucedió en Iguala. Cayó Godoy Cruz, el Tomba, el próximo rival de Racing, cayó por goleada ante Olimpo de Bahía Blanca. Y Messi por el Balón de Oro. El capitán argentino quedó ternado junto a Cristiano Ronaldo y también está el arquero alemán, Manuel Neuer. Bueno, muy bien, 7 y 3 de la mañana de este mar. Estamos arrancando, saliendo de casa y hay que vivir un día inigualable, inolvidable, ¿eh? Para siempre, como debe ser cada día. Bueno, a ver, Hugo Palamara está con nosotros. Sabemos que hay subte porque se levantó la medida de fuerza programada para el día de hoy. Completanos. Muy buen día, Hugo. Muy buenos días, Lourdes. Alejandro, así es. Sin medida de fuerza, entonces, con tránsito por ahora intenso en los ingresos. Veamos qué ocurre precisamente en este corredor. Hablamos de Panamericana, General Paz, bastante cargado ya desde la bifurcación de los ramales, también en la zona de Vicente López hacia la avenida General Paz. Cargado, entonces, el corredor norte. La línea de colectivos 159 no está funcionando en reclamo de mayores medidas de seguridad. Cubre el trayecto Correo Central, Quilmes, Berazategui y Doxor. Reitramos esta línea. Por ahora, no está funcionando por un reclamo gremial. Veamos qué ocurre en los mapas de ingreso hacia el área central. Decíamos cargada Panamericana desde la zona de bifurcación. Ahí vemos precisamente la zona donde comienza a cargarse. Y, mientras tanto, también se carga otro de los corredores de ingreso hacia la ciudad de Buenos Aires. Veamos la zona de autopista Riquiri, General Paz. La zona de enlace de esta autopista, el cruce, mejor dicho, con la avenida General Paz cargado para quienes vienen desde Ezeiza hacia el área central. Seguimos circulando. Nos vamos a ir al oeste del conurbano. Acceso oeste. También se incrementa el tránsito desde Ituyangó, Ramos Mejía y Ciudadela hacia la zona de Línea. Recuerden que hay obras en el kilómetro 40, en Palmecon, Caminos del Buen Aire y también en la zona del kilómetro 42 hacia Lucán. Seguimos circulando. Mientras tanto, también se incrementa el tránsito en otro corredor de ingreso. La autopista La Plata-Buenos Aires, cargada desde Doxur hacia Ingeniero Huergo, hacia el Bajo Porteño. Vamos arribando a las autopistas urbanas. Visitamos General Paz, ingreso a Lugones, cargado precisamente el ingreso a Lugones, por lo menos hasta Udaondo. Finalmente, veamos las autopistas Perito-Moreno, 25 de Mayo y de Lepiane. También con denso caudal esta autopista. Recuerden las obras que se están dando, se están realizando en la autopista 25 de Mayo a la altura de 9 de Julio. Esto genera algunas demoras en Constitución. Finalmente, hablamos de servicios. Recordamos, tal como dijimos, que por ahora se levantó la medida de fuerza. Ya funcionan trenes, subtes y premetro de esta manera, es decir, de acuerdo a los cronogramas planificados. Hasta luego. Hasta luego, Hugo. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo está la mañana? ¿Saben quién está con nosotros? Fijo, siempre. Nadia, para decirnos, yo siempre le pregunto, ¿a qué hora exactamente tenemos que ir cambiando de ropa? Porque mejora, vuelve el sol finalmente. Así ponemos la alarma, de paso. Y Lourdes, más o menos, ¿eh? No del todo. Hoy bastante inestable va a estar, por momentos más sol, por momentos más nubes. Es más, a la tarde hay, chiquitita, pero hay la probabilidad de algún que otro chaparroncito muy aislado. Es bajita la probabilidad, pero claro, tengo que contárselo igual. Lourdes y Alejandro, fíjense lo que es el Gran Buenos Aires. Fresquita la mañana, ¿eh? En E6 a la temperatura más baja de esta zona. 11, 9, no llega a los 12. Y bueno, bastante nubladón, igual que en la ciudad de Buenos Aires. La temperatura actual, sí, 15 graditos. La presión atmosférica normal y el viento suavecito. Una caricia, pero del sur. Por lo que la máxima no va a superar los 23 grados. Dos graditos más que ayer, pero bastante nubladón. La información es de la Oficina de Pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional. Gracias, Nadia. Más adelante volvemos con el resto del país. Allá fue un arranque complicadísimo porque hubo medidas de fuerza en la línea D, la línea D de dedo, por unos concursos que los delegados no aprobaban. Estaba programada para hoy un paro de tres horas por cada una de las líneas de subterráneo, algo que finalmente y afortunadamente para los usuarios no se va a concretar. Es decir, se suspende la protesta, se abrió un canal de negociación con el gobierno de la ciudad, encabezado por Mauricio Macri. Esto lo confirmó Roberto Pianelli, que es el secretario general de la asociación. Recordemos que reúne a los trabajadores de subte y de premetro. A ver, ¿a qué se comprometieron la gente de Metrovías? A suspender por el momento el concurso ese que traía algunos inconvenientes, abrir una mesa salarial para discutir algunos puntos que le preocupaban a los sindicalistas y de esta manera poder abrir una mesa de diálogo. Bueno, recordemos que el primer encuentro con las autoridades de la ciudad será mañana. Los metodelegados dijeron, bueno, ojo, no estamos descartando las futuras posibles medidas de fuerza. Lo que sí está suspendido es el paro de hoy, que como bien decías Alejandro, iba a ser por algunas horas en diferentes líneas y era bastante complicado seguir ese cronograma. La gente sobre todo que utiliza combinaciones y demás para llegar a casa. Pero lo bueno, la buena noticia de hoy es que hay subte con actividad normal, así que van a poder llegar a horario sin ningún problema a sus trabajos. Ahora vamos a ver, el día de ayer se publicó en internet una entrevista que consiguió la presidenta Cristina Fernández. Al canal Construir TV. Allí, recordemos que esta fue una entrevista que se dio, ¿se acuerdan la semana pasada? En el marco de la Convención Anual de la Cámara Argentina de la Construcción. Bueno, las imágenes que vemos corresponden a esa entrevista. Vamos a compartir algunos fragmentos dentro de un rato, pero te damos un anticipo, por ejemplo, que dijo la presidenta de la Nación. Cuando Gerardo Martínez, hablando del titular de la UOCRA, nos propuso la idea de que su sindicato pudiera contar con una señal de TV, nos pareció que estábamos implementando en cierta medida lo que nosotros habíamos soñado cuando pensamos en la ley de medios. A ver, cuando pensamos entonces, por ejemplo, recordó que cuando hablamos de las crisis que están viviendo las principales economías de Europa, también recordemos que allí en Francia, en Alemania, están hablando de congelar salarios por tres años, incluso volver a la flexibilización laboral. Bueno, Argentina sigue teniendo el salario mejor pago de toda América Latina. Claro, con dificultades seguramente que hay mucho por hacer, pero recordó en el marco de la crisis mundial, no perder de vista ese dato nada menor. Luego de destacar la realización de la autovía 14, esa que atraviesa toda la Mesopotamia y es vital para comercio con Brasil, la presidenta reiteró que los trabajadores en general, no solamente los constructores, son los trabajadores, como decía Lourdes, mejor pagos de Latinoamérica y hacía la comparación justamente porque estaba hablando con un canal cuyos televidentes son en su gran mayoría televidentes del área de la construcción. Bueno, ¿sabes que cuando empezaba la entrevista recordaban que somos el primer canal sindical del mundo que ha nacido en Argentina gracias a la ley de radio difusión? Claro, la presidenta le dijo, ojo, recordemos que radio difusión viene de otra época, es la ley de medios, la aprobada hace algunos años y bueno, que la UOCRA tenga un canal, Construir TV también es un logro de esa medida que beneficia a toda la población. La última embajadora que hubo en la República Argentina fue Vilma Martínez de Estados Unidos. Hoy, hoy el Senado, la Cámara de Representantes, el Congreso en general puede aprobar el pliego para que otra vez haya un embajador con nombre y apagido en la República Argentina y ese hombre sería esta persona que tenemos en imagen, Noa Mamet. A ver, él ya había sido elegido en realidad por el presidente Barack Obama, pero no tenía el apoyo del Congreso. Lo aprobaron por 50 votos a favor, 39 en contra, pero la nominación en realidad quedó pendiente, quedó congelada hasta el día de hoy porque recordemos que la Cancillería dijo, bueno, había desacuerdos entre legisladores y republicanos y demócratas porque, bueno, recordemos, es un hombre muy cercano, incluso financió la campaña de Barack Obama, pero más, porque eso obviamente, si está nombrado por el presidente seguramente tiene una política cercana, pero los republicanos dicen, ojo, porque Argentina es igual a alguno de esos países que generan algunas sensibilidades, recordemos que están peleando contra los buitres, tiene acuerdos con Irán, bueno, y está cercano también a gobiernos progresistas de América Latina. Ese es el tema central que demoró la nominación entonces de este tema. Así que hoy se espera que pueda ser aprobada finalmente la designación del embajador en Argentina. Dejamos el Congreso de Estados Unidos, vamos a estalarnos en el Congreso de la República Argentina porque en la jornada de ayer se aprobó una comisión para hacer un seguimiento acerca de lo que ha sido la evasión fiscal, esos 4.000 cuentas en el exterior, particularmente en el HSBC, en la sucursal de Suiza, y toda esa pista del dinero que ha salido de la República Argentina que es nada más y nada menos que evasión fiscal. Bueno, el lavado de dinero, evasión, todo eso, ¿se acuerdan que quedó demostrado en el listado de empresas físicas? Es decir, compañías, pero también empresarios que no habían declarado al fisco en argentino ni habían declarado incluso las cuentas que tienen en el exterior. El oficialismo presentó esta moción para que ambas cámaras generen este tipo de seguimiento con objetivos bien claros. A ver, está Fernando Fraquelli en el Congreso para darnos detalles porque, a ver, Fernando, hubo aceptación por buena parte de la oposición, no se escucharon nos rotundos, negativas de manera rotunda. Es más, hubo apoyo de algunos sectores en particular. Alejandro Lourdes, es así. Hubo un respaldo de la oposición a crear esta comisión investigadora, por lo menos en los dichos por parte de distintos referentes de la Cámara de Diputados, principalmente de hombres que pertenecen a la Unión Cívica Radical. Pero bueno, ahora va a llegar el momento en el cual esta decisión política de crear esta comisión investigadora tenga que plasmarse y ver cuáles son los alcances que va a tener para poder desarrollar la investigación aquí el Parlamento Nacional. Recordemos, esta comisión investigadora va a estar siendo encabezada por los presidentes de las comisiones de presupuesto y hacienda de ambas cámaras legislativas. Hablamos del senador Aníbal Fernández y hablamos del diputado Roberto Feletti. Seguramente va a haber reunión en las próximas horas porque va a tener que definirse la cantidad de integrantes y las facultades que va a tener que tener esta comisión y los tiempos que va a tener el Parlamento para investigar las denuncias que ha presentado la AFIP ante el Congreso de la Nación y que tiene que ver con las cuentas no declaradas en Suiza. Bien, Fernando, vamos a ampliar, clave estar ahí y hacer este recuento de toda la presentación y también los apoyos que se escucharon el día de ayer. Vamos a cambiar de tema, vamos a ubicarnos ahora en los tribunales de San Isidro porque ayer a las 9 de la mañana la defensa de este señor Carrascosa, el viudo de María Marta García Belsun, se presentó el escrito pertinente para solicitar la excarcelación hasta que la justicia decida finalmente si es culpable o no. Bueno, a ver, los abogados de Carrascosa hicieron la presentación del escrito que era el trámite formal, recordemos que son 24 horas las que deben pasar como tope para un pronunciamiento. Un fallo de la Corte lo había favorecido el viernes pasado, pero hay dos fiscales que se oponen a la excarcelación. Los jueces, y atención, esto es un dato que no es menor, podrían correrle la vista al histórico fiscal del caso, usted recordaba este nombre, Diego Molina, Diego Molina Pico, fue el hombre que llevó adelante toda la investigación en su momento de lo que fue el proceso hasta llegar a juicio y después llevó adelante el Ministerio Fiscal durante el juicio en sí. Actualmente es titular de una fiscalía en el Talar, Partido de Tigre, para que emita su opinión respecto a la excarcelación. A ver, ¿qué opina Molina Pico? Quieren saber los jueces. El viernes pasado la Corte Suprema, ¿se acuerdan que anuló el fallo del Tribunal de Casación de la Provincia de Buenos Aires que resolvía la prisión perpetua a Carrascoza por ser coautor del delito de homicidio agravado por el vínculo? Dispuso una nueva revisión de esta situación judicial y en caso de que salga en libertad, ya dijo que se iría a la quinta de un amigo en Escobar, recordemos que en próximos días incluso anunció cumpleaños. Hablemos ahora de números, Alejandro, de recaudación tributaria y todo lo que tiene que ver con los números a nivel nacional, en particular con el mes de noviembre. El titular de la AFIP, estamos hablando de Ricardo Echegaray, fue el encargado de hacer una revisión de los números y comentar, por ejemplo, que en noviembre la recaudación creció un 38,4% y sumó 101.837 millones de pesos. Bueno, hablemos algunos rubros o los sectores que destacaron. La alza fue impulsada primero por las retenciones al sector agropecuario y aparece como segundo rubro en estos números que mencionabas, Alejandro, con mayor suba, el impuesto a las ganancias. Recordemos los datos que corresponden al mes de noviembre. El crecimiento del 61% en los ingresos por ganancias, ese es el número particular de ganancias, son unos 24.700 millones de pesos. ¿Esto a qué se debe? La explicación técnica es a una mayor fiscalización y mayores contribuciones de parte de las empresas. Así que es un tema importante en materia de recaudación fiscal, porque son los últimos datos que se van conociendo para cerrar este año fiscal, el año 2014. Vamos ahora a México. El primero de diciembre se cumplieron los dos años de gestión de Enrique Peña Nieto. El presidente, bueno, lejos de una celebración, se vivieron marchas con un reclamo. Se veían pancartas y el grito era, fuera Peña, vivos se los llevaron, vivos los queremos. Vamos a hacer una clara alusión a los 43 estudiantes que fueron secuestrados hace más de dos meses. Claro que sí, fue el 26 de septiembre en manos de la policía de Iguala y luego entregados al cartel narco Guerreros Unidos. Hasta el momento el pueblo mexicano miraba expectante la guerra entre bandas narcos, pero esta vez las víctimas fueron inocentes estudiantes y esto lo que ha desatado la ira fue la gota que colmó el vaso. Recordemos que estos estudiantes venían realizando movilizaciones, actividades, también reclamando derechos del sector. Y bueno, aparentemente en complicidad con las fuerzas policiales locales, habrían terminado por lo menos en concepto de desaparecidos. Habían carteles, Alejandro, que decían miedo, bueno, solo al silencio, muera el mal gobierno. Hubo algunos incidentes, recordemos que la marcha comenzó en el Zócalo, en la plaza central, al monumento conocido como el Ángel de la Independencia y estaba encabezada por familiares estudiantes de El Normal, de la escuela donde pertenecen estos jóvenes. Los organizadores de las diferentes marchas y particularmente los familiares de los chicos desaparecidos volvieron a agradecer el trabajo del Cuerpo de Antropología Forense de la República Argentina porque ellos entienden que gracias a la investigación que llevaron los científicos argentinos no se cerró el caso que intentaba mostrar que los cuerpos encontrados semanas atrás pertenecían a los estudiantes y nuestros científicos determinaron que no se trataba de los mismos. Vamos a ampliar más adelante. Vamos a hablar ahora de narcotráfico para la República Argentina porque fue desbaratada una banda narco en el ámbito de la provincia de Buenos Aires. En el procedimiento estuvo presente el gobernador Daniel Scioli. A ver, hablamos de piratas del asfalto. Se encontraron 50 kilos de marihuana, 20 de cocaína, también aparecieron armas de fuego que fueron secuestradas en diferentes procedimientos que se dieron el día de ayer. Pero el encuentro también con los periodistas sirvió para que el gobernador de la provincia de Buenos Aires diera su visión sobre los posibles saqueos que algunos pregonan que pueden llegar a ocurrir durante el mes de diciembre en el ámbito de la provincia de Buenos Aires y dijo que vamos a actuar de manera inmediata. Recordemos que hace pocos días hay 10.000 nuevos policías que estarán en la provincia de Buenos Aires. Esto sucedió durante el fin de semana. Bueno, en Argentina ya se sabe que hay como un grupo de derogadores que quieren anular muchas leyes aprobadas de manera constitucional, democrática en el Congreso, pero también hay empresarios que dicen vamos a ir contra esas medidas y decisiones del Congreso. En particular nos referimos al grupo de los seis. Bueno, ayer se acuerdan que compartíamos el testimonio del jefe de gabinete sobre este tema porque dicen que van a ir a la justicia por la ley de abastecimiento. Claro, ese llamado grupo de los seis, como decías, va a ir a la justicia por esta ley. El grupo de empresarios reclama la inconstitucionalidad de la normativa. El jefe de gabinete, Capitanich, consideró vergonzosa la maniobra y responsabilidad del sector económico de generar inflación. Recordemos que la ley de abastecimiento genera un marco legal para poder actuar en caso de abuso de poder por parte de sectores de mayor dominio en diferentes sectores y para resguardar al consumidor, es decir, a toda la población. Más adelante también más detalles. No me voy a quedar con la sensación de que mañana somos todos argentinos porque no es así. El fútbol y los clubes marcan su diferencia, pero uno solo podía viajar, uno solo podía viajar a jugar la final de la Copa Libertadores y mira qué casualidad, fue River. Bueno, estamos hablando de la final que mañana va a tener ese primer encuentro allá por Colombia. Juan Carlos, buen día. ¿Cómo les va? ¿Bien? Muy bien. Muy bien. Noté un doble sentido ahí de Alejandro que Lourdes no percibió a la perfección. No me apoyó la emoción. Creo que todavía, para darte una pista a Lourdes, tiene que ver con coletazos de lo que dejó el superclásico. No, no sé qué. Yo lo conozco. Todavía. Yo lo conozco, Ale. Todavía. De todos modos tiene sus razones, ¿no? ¿Por qué ganar un superclásico con lo que esto implica? Además, por un torneo internacional. Es verdad que River ya está en Colombia preparando su partido. No va a jugar Gabriel Mercado. Yo digo, a esta altura es la única duda que tiene Marcelo Gallardo de quién será el reemplazante. Sabe ya que contará con Jonathan Maidana. Recordamos que Mercado sumó tres amarillas, por eso no podrá estar presente allí en Medellín. Y posiblemente, si en la vuelta ya, cuando haya purgado esa sanción en el Estadio Monumental River, ya está en Medellín. Gracias a Juan Carlos, entonces. Y vamos a un homenaje. Un homenaje, merecidísimo. Y qué voz para ese homenaje, Alejo. Buen día. Muy buenos días tengan ustedes. Y sí, estamos hablando en el año del centenario del nacimiento de uno de los más grandes, si no el más grande, bandoneón de la historia argentina, Aníbal Troilo. Y en este centenario de su nacimiento, muchos quieren brindarle homenaje. Entre ellos, un cantante de tango realmente muy particular y muy interesante, como es Ariel Ardit, que va a estar dando un show esta semana en el Teatro Ópera. Y de este y otros temas vamos a hablar esta mañana en Visión 7. Muy bien. Gracias, Alejo. Bueno, a ver, vamos a ver qué pasa con el tiempo en algunos lugares, a ver por dónde nos lleva a recorrer. Nadia, adelante. Tenemos todos los climas. Muy bien, entonces comienzo por la ciudad de Buenos Aires, por el Gran Buenos Aires. Hoy, nubladón, inestable, chiquitita, pero existe la probabilidad de algún chaparroncito hacia la tarde. Tan chiquita es la probabilidad que ni lo dibujé, pero puse los nubarrones. Máxima con viento sur y mucho más de 23, no hay posibilidad. Nos vamos a ver los días siguientes, el extendido. Miércoles, jueves, viernes, solazo. Mañana, un poquitito, eh, alguna que otra nube, pero jueves y viernes directamente despejado. Alta, bien alta la presión atmosférica desde el suelo hasta las capas superiores de la atmósfera. Y las temperaturas en recuperación. Llegamos hasta los 31. La información es del Servicio Meteorológico Nacional. Gracias, Nadia. Más adelante volvemos. Ampliamos la información de tránsito, Hugo. Alejandro Lourdes continúa incrementándose el tránsito hacia Capital. Ya hay demoras en Avenida General Paz. Prácticamente zona de liñers y mataderos hacia el Río de la Plata. Lenta también ya la autopista Panamericana por sectores. Panorama similar para quienes vienen desde el oeste por acceso oeste a la altura del Hospital Posada-Senaedo con denso caudul de vehículos. Y la autopista de la Plata-Buenos Aires comienza del kilómetro 10 al 7, la marcha lenta hacia Ingeniero Huergo. Una buena noticia. Se levantó la medida de fuerza. La línea de colectivo 159 ya comenzó a funcionar. Retiramos línea 159 que cubre el trayecto de Correo Central-Quilmes-Berasategui-Docsur. Ya está funcionando. En este lugar, precisamente, 9 de julio, el obelisco, en el cruce con corrientes. Aproximadamente en minutos nada más está previsto un corte por manifestantes. Servicios a distintas líneas ferroviarias, subtes y premetros con muchos pasajeros, pero de acuerdo a los cronogramas previstos. Hasta luego. Hasta luego. Bien. Se levantó entonces la medida de fuerza. El colectivo 159 ya funciona con normalidad. Vamos a la web a visitar el portal de Noticias TELAM. Un profesor denunció que fue intoxicado por una alumna. Estamos hablando de la Escuela Comercial 13 que está en Villa Ballester, en el partido de San Martín. Bueno, este profesor dijo que el miércoles pasado sufrió una intoxicación después de tomar agua de una botella que tenía él. Bueno, y no se quedó allí. Responsabilizó a una alumna que tiene 12 años de haberlo envenenado. Me pusieron veneno para cucarachas, dijo el profesor, que es Miguel Ángel Porro, docente, que sufrió un cuadro de intoxicación y dijo que la chica puso el veneno en la botella de agua que tenía en su escritorio. Bueno, se podía ver el día de ayer cuando daba la noticia que él tomó un líquido como para tragar una pastilla y al rato empezó a sentirse mal. Se le hincharon la lengua, la boca y hasta la garganta. Bueno, fue a atenderse, le hicieron un lavaje de estómago, pasó por la aseguradora de riesgos del trabajo, quedó internado el mismo día por esta ingesta de líquido contaminado. Recordemos que era una botella que él estaba tomando. La inspectora de la rama de enseñanza que se encontraba hoy en la escuela dispuso que el equipo de psicología se ocupara de contener al docente y también se garantizó el dictado de clases allí, en esa escuela. Hacemos la primera pausa. Esto es Visión 7. Mañana tenemos muchísimas informaciones. De esa parte, hasta venir. ¡Suscríbete al canal!